En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos, sean amados hermanos en Cristo, a su canal El Verbo Encarnado. Gracias por acompañarnos en esta noche en que estamos rezando juntos nuestra oración de la noche por los hijos y la familia para vivir en paz y en armonía que rezamos todos los domingos a partir de las 9 p.m. hora del Centro de México, hora central estándar en los Estados Unidos. Nos unimos en oración por la familia e hijos de Benjamín Lemus, Marta Alejandra Moscote Salazar, Carmita Córdoba Moncada, Sabino Soberanes, Sandra Catherine Gallegos Pérez, Lilia Santana Gómez, Alma Encomienda, Melva Dosa Gutiérrez, también pedimos por hijos y familia de Nena Valentín, Vicente Muñoz, Carmen Narváez, Carmen Elena Molina, Marta Alejandra Moscote, por todos ustedes hermanos, gracias que nos acompañan hoy como cada noche aquí en El Verbo Encarnado. Queridos hermanos, hoy les quiero recordar lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia que escuchamos desde miércoles de ceniza en este tiempo que estamos en cuaresma. Recordemos que nos habla la Santa Madre Iglesia de hacer ayuno, hacer oración y dar limosna. Entiendas el ayuno como sacrificios. A Dios sí le gustan los sacrificios, los sacrificios verdaderos, los sacrificios que se dan de corazón. No es el sacrificio que nada más es de dientes para afuera, que es un sacrificio hipócrita. Por eso menciona que quiere misericordia, no sacrificios, pero que una vez que nos ha limpiado, nos dice el Salmo que sí quiere que va a volver a aceptar nuestros sacrificios una vez que se hiciera el sacrificio definitivo, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Nuestro sacrificio, pues ya sabemos, el mayor sacrificio es dejar atrás el pecado, pero Dios nos ha dado estas herramientas. Si no podemos dejar atrás el pecado, nos da la oración, nos da la penitencia o este sacrificio, esta mortificación. Y el dar limosna, que también es, a final de cuentas, hacer obras de misericordia. También en otra parte de la Escritura, Jesús nos dice que hay demonios que solo salen con oración y ayuno. Por eso es que es tan importante, hermanos, el ayuno, la oración, la penitencia, la misericordia de Dios. Hacer la bien misericordia nuestra a través del servicio a los hermanos, a través de ayudar a la familia, pero no solo a la familia, no quedarnos únicamente en el círculo cercano, sino también ampliarlo. Ayudar a todas las personas necesitadas que se nos presentan. Sabemos bien que ayudarnos significa siempre dar lo que la persona pide, sino dar lo que realmente necesita. Así como un niño que te puede estar pidiendo todo el tiempo dulces, no le vas a dar dulces porque le provocas un problema mayor. En vez de eso le das la comida que realmente necesita, los alimentos que lo van a nutrir, para que crezca sano, para que crezca fuerte. Asimismo también, no forzosamente, si alguien nos pide dinero, le tenemos que dar dinero. Pero sí acerquémonos a platicar con esta persona para ver cómo podemos ayudarle, cómo podemos sacarlo del problema en el que está. Tal vez no sea dándole dinero, porque tal vez es una persona que ha caído en los vicios. Darle dinero simplemente lo va a llevar a que se hunda más en los vicios. Y eso no es lo que estamos buscando, porque los amamos de verdad. Tal vez lo que debemos de darle es una palabra de consuelo, un abrazo, ayudarle a que vaya a un lugar que pueda auxiliarlo para dejar dicho vicio, que sea responsable en su familia. No simplemente dar dinero, eso no es obra de misericordia. Y sabemos bien que justamente esa limosna de la que habla Dios, de la que nos habla la iglesia, no es una limosna simplemente de lo que nos sobra, sino es una limosna de lo mejor que tenemos. Por eso es que nuestro tiempo es mucho mejor que lo demos, que sirvamos a los demás. El escucharlos, el consolarlos, no simplemente darles de comer y llenarles la barriga, sino llenarles realmente el espíritu a través del amor, a través de la compasión, a través de predicarles la palabra de Dios, de invitarlos a que reciban los sacramentos, invitarlos a la misa. Eso es lo que a final de cuentas más necesitan las personas en este mundo, en esta realidad que nos está tocando vivir. Tanta gente deprimida, tanta gente que se siente mal, pero no sabe por qué, y a final de cuentas es porque se ha alejado de Dios. Pedimos también por las intenciones de Olga Lucía Castañeda, por sus hijos y familia, también por los hijos y familia de Ingrid Rivas, Noemí Romero, Sabino Soberanes, Miriam Torres, y por todos los que nos acompañen. Apóyenos dando clic en la manita con el pulgar hacia arriba, compartan en WhatsApp, en Facebook, en Twitter, en Telegram, suscríbanse, en el verbo encarnado, activen la campanita, seleccionen la opción Todas, para que todas las noches 9pm estemos rezando en vivo aquí, en el verbo encarnado. Hermanos, pidamos a nuestro Señor Espíritu Santo que se manifieste en este momento, mencionando la siguiente oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Consagremos a nuestros hijos al Espíritu Santo, diciendo, Ante la gran multitud de testigos celestiales, te ofrecemos eterno Espíritu de Dios a nuestros hijos. Ayúdales a adorar la claridad de tu pureza, la infalible rectitud de tu justicia, y la naturaleza incondicional de tu amor. Tú eres la fortaleza y la luz de su alma. Ayúdales a captar esta verdad. En ti se mueve y existe. Que nunca deseen herirte con infidelidad. Te pedimos que les des el deseo de evitar el más pequeño de los pecados. Protege con tu misericordia cada pensamiento, y permite que siempre vean tu luz. Enseñales a aferrarse a ti, y a entregarse a ti. Te pedimos, por tu misericordia, que los cuides durante su debilidad, y fortalezca su resolución de conocerte, y de hacer tu voluntad. Te imploramos, Espíritu Santo, que los mantengas siempre en tu gracia. Dales la gracia, Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, para que digan siempre, y en todo lugar, habla, Señor, tu siervo escucha. Amén. Pidamos ahora, que el Señor llene a nuestros hijos de sus siete dones, diciendo, Poderoso y eterno Dios, gracias al agua del bautismo, y al Espíritu Santo, tú has restaurado a nuestros hijos en tu imagen y semejanza. Tú les diste el perdón de todos sus pecados. Envíales los siete dones celestiales de tu Espíritu. Llénalos con el Espíritu de tu sabiduría y entendimiento, el Espíritu de consejo y fortaleza, el Espíritu de conocimiento y piedad, y el Espíritu del Santo temor. Que el Espíritu Santo infunda a nuestros hijos estos dones, para que sean purificados, rechacen el mal y sirvan a tu reino. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven y llena nuestros hijos, oh Espíritu del Santo Temor. Entra a la morada interior de su corazón, para que puedan honrarte, obedecerte, y preferirte a ti, a su Señor Jesús, y a su Padre Dios, sobre todas las cosas. Ayúdales a despreciar las cosas que te ofenden. Hazlos dignos de entrar puros a tu majestad divina en el cielo, donde vives y reinas por siempre, en la unidad de la Santísima Trinidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven y llena nuestros hijos, oh bendito Espíritu de piedad. Toma su corazón. Purifícalo, humíllalo, enciende en su interior tal amor por Dios, que solamente encuentren satisfacción al servirte, y que por el bien de tu reino, que aumenten su infelicidad con el mal, para que se alejen de él, y vivan solo en ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven y llena nuestros hijos, oh bendito espíritu de fortaleza. Protege su alma en tiempos duros y de adversidad. Sostén sus esfuerzos de santidad. Fortalece su debilidad. Y dales la valentía contra los asaltos y tentaciones de los enemigos. Que no se separen de ti, querido Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven y llena a nuestros hijos, oh bendito Espíritu de conocimiento, y otórgales que puedan percibir la voluntad de Dios en todas las cosas, y en cada momento de cada día. Dales el conocimiento necesario, para reconocer la vanidad de las cosas mundanas, y la fealdad de los deseos impuros, para que así se mantengan puros en todas sus decisiones, y usen las cosas del mundo solamente para glorificarte. Revélales lo que necesitan saber, para su salvación, y para el servicio de los demás. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven y llena a nuestros hijos, oh bendito espíritu de entendimiento. Dios, y al Dios, y al Espíritu Santo, como es el Padre, y al Espíritu Santo, para que puedan aceptar y creer los misterios de la salvación, y las verdades de tu reino, y así permanecer en el camino que lleva al cielo, y al servicio a tu reino, en su vida diaria. Ayúdales a discernir lo que es malo E ilumínalos para que sean santos Aquí en la tierra Para poder vivir en la luz eterna de tu gloria Con una visión clara de ti Del Padre y del Hijo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven y llena a nuestros hijos, oh bendito Espíritu de consejo. Ayúdalos y guíalos en todo lo que hacen, para que siempre hagan tu santa voluntad. Inclina su corazón a preferir solamente lo que es bueno. No los dejes caer en la maldad, sino dirígelos en el camino recto de tus mandamientos, a esa meta de la vida eterna que tanto deseamos para ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven y llena a nuestros hijos, oh bendito Espíritu de sabiduría, y revela a su alma los misterios de las cosas eternas en toda su grandeza, poder y belleza. Enseñales a amar tus misterios, más allá de todas las alegrías y satisfacciones de este mundo, y que prefieran tu sabiduría sobre la sabiduría del mundo. Ayúdales a crecer en tu sabiduría, especialmente durante las tentaciones, pruebas y retos que enfrentan diariamente. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven y llena a nuestros hijos, oh Divino Espíritu, llénale su corazón con tus frutos celestiales, tu amor por los demás, tu alegría, tu paz, tu bondad, tu generosidad, tu fidelidad, tu gentileza y tu templanza. Para obtener dominio de sí, que nunca se cansen de servir a Dios. Que permanezcan cercanos a ti, para que su vida produzca frutos en abundancia. Ayúdalos a continuar, y fielmente someterse a tus inspiraciones divinas, para que estén unidos a ti, eternamente en el amor del Padre y del Hijo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, Tú prometiste enviarnos al Espíritu Santo, para terminar Tu obra aquí en la tierra. Manifieste ese mismo Espíritu en nuestros hijos, para que sus almas sean santificadas, y crezcan en las obras de Tu gracia y Tu amor. Líbralos del mal, llénalos con el Espíritu de sabiduría, para que desprecien las cosas perecederas de este mundo, y aspiren solamente a las cosas eternas. Con el Espíritu de entendimiento, para iluminar su mente con la luz de Tu divina verdad. Con el Espíritu de consejo, para siempre escoger la manera más segura de complacer a Dios, y ganarse el cielo. Con el Espíritu de fortaleza, para sobrellevar las cruces junto a Jesús, y superar valientemente los obstáculos, que se oponen a su salvación. Con el Espíritu de conocimiento, para conocer a Dios, y crecer en santidad. Con el Espíritu de piedad, para que el servicio a Dios, se les haga dulce y agradable. Y con el Espíritu del temor del Señor, para que siempre tengan reverencia de Dios, y teman ofenderle en cualquier manera. Ayúdalos, querido Señor, a ser Tus fieles discípulos, y que Tu Espíritu, los anime en todo momento. Amén. Hermanos, ahora oremos a Santa Mónica, patrona de las Madres Cristianas, quien por sus efectivas oraciones, consiguió la conversión de su hijo San Agustín, para que interceda y ruegue por nosotros, y las necesidades que hoy estamos exponiendo, y nuestras intenciones incluidas en el chat en vivo, y en la zona de comentarios. A ti recurrimos por ayuda e instrucción, Santa Mónica, maravilloso ejemplo de firme oración, por nuestros hijos. En Tus amorosos brazos, depositamos a todos nuestros hijos, para que por medio de Tu poderosa intercesión, puedan alcanzar una genuina conversión a Cristo, nuestro Señor. A ti también apelamos, Madre de las Madres, para que pidas a nuestro Señor, nos conceda el mismo espíritu de oración incesante, que a ti te concedió. Todo esto te lo pedimos, por medio del mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. Tras haber pedido, al Señor Espíritu Santo, que llene de Sus dones a nuestros hijos, haber pedido por Su conversión, y para que nosotros sigamos orando y pidiendo por ellos, sin desfallecer durante todos nuestros días. Ahora terminemos con la siguiente oración, en la que pediremos la protección para nuestros hijos, con la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, a todos nuestros hijos, nietos, y a todo nuestro linaje. Sella y protege su consciente, inconsciente, subconsciente, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Séllalos y protégelos con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, de todo accidente, de cualquier atropello al cruzar calles o avenidas, de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, sexualidad, sensualidad, lujuria u obscenidad. Séllalos y protégelos con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, de pandillerismo, de algún mal golpe, de caerle mal a alguien, de venganza, de apatía, de indiferencia ante cualquier dolor ajeno, de indiferencia a la Eucaristía, de desprecio a la virginidad, desprecio al respeto a los adultos y a los propios padres. Séllalos y protégelos con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, de cualquier maldición de parte de cualquier maestro, compañero o jefe de trabajo u otras personas, de abuso de autoridad física y verbal, psicológica y mental, de cualquier persona que los quiera engañar, sonsacar o involucrar en cualquier problema que no les corresponda. Séllalos y protégelos con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, de cualquier desilusión, obsesión, depresión, enfermedad física y mental. Señor Jesucristo, derrama tus bendiciones sobre nuestros hijos. Derrama tu preciosa sangre sobre su cerebro, para que tengan buena retención en sus clases y trabajo. Que tu sangre, Señor Jesucristo, fluya por sus venas. Y Señor Jesús, escóndelos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, hoy acudimos a ti para que hagas una transformación en nuestros hijos. Sabemos que nuestros pecados han causado la rebeldía de nuestros hijos. Pero ahora, por tu infinita bondad, te pedimos que, mediante el poder de tu divina sangre, Señor Jesús, todo espíritu de rebeldía quede atado, sin poder y sin sustancia. Por tu santo nombre, Señor, echa fuera todo pecado que haya causado la iniquidad en el comportamiento de nuestros hijos. Padre Celestial, en nombre de Jesús, te pedimos que la rebeldía de nuestros hijos salga ahora. Que toda estructura dañina que se haya formado en ellos, ahora comience a destruirse por el poder de la preciosísima sangre de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que a partir de ahora sean libres, sean establecidos en moradas de luz, que comiencen a ser transformados por el poder de tu gloria. Que los diseños originales comiencen a establecerse en su vida. Decláralo, Señor, hijo de honra, hijo obediente, hijo con inteligencia de reino, hijo que respeta las autoridades. Te pedimos que los cambios sean notorios. Señor, comienza a llenar sus corazones de dulzura, de mansedumbre, y que el Espíritu Santo sea su guía. Señor, marca sus pasos con tu luz, y llévalos en el camino de tu propósito. Señor, que esta oración para los hijos, que nos has entregado bajo nuestro cuidado, sea hecha conforme a tu palabra, conforme a tu corazón y tus pensamientos, y que en este momento, se una y llegue al poderoso trono de tu gracia. Padre, te damos gracias porque tú envías una respuesta inmediata desde el cielo, en este mismo momento. Señor Jesús, te pedimos que actives el resplandor de la gloria de Dios sobre nuestros hijos. Que donde quiera que ellos vayan, siempre atiendan el llamado a la obediencia. Señor, arranque y destruye todo lo que se haya gestado, conforme al plan de Satanás, en contra de nuestros hijos. Ahora, por tu infinita misericordia, sabemos que nuestros hijos han quedado establecidos bajo sello, bajo pacto, para ser hijos conforme a tu divino corazón misericordioso. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas la oración que hacemos por nuestros hijos, porque tú eres grande y para ti no hay imposibles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recemos ahora el Rosario por nuestros hijos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Abrimos nuestro corazón. Dejamos al Espíritu Santo entrar. Le pedimos a Él que cambie toda nuestra situación. Si es su primera vez que rezan con nosotros, este rosario por los hijos, en las cuentas mayores diremos, quiero de rodillas ver a mis hijos de pie. Dios me sostiene y aumenta mi fe. Hoy meditamos los misterios gloriosos. Primer misterio. La resurrección de Jesús. No tengas miedo. No tengas miedo. Él resucitó. La muerte no es el fin para aquellos que creen en Jesús. Nosotros, padres y madres, tenemos que creer en esa certeza, en la vida después de la muerte. Oh Padre, así como no dejaste a tu hijo Jesús en la muerte, resucita también a nuestros hijos muertos, y dales nueva vida a los vivos, que viven como muertos. Quiero, de rodillas, ver a mis hijos de pie. Dios me sostiene y aumenta mi fe. Dios mantén a mis hijos de pie. Dios mantén a mis hijos de pie. Dios, mantén a mis hijos de pie. Dios mantén a mis hijos de pie. Dios mantén a mis hijos de pie. Dios, mantén a mis hijos de pie 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 Segundo misterio Ascensión de Jesús a los cielos De todo eso son testigos Estaré con ustedes hasta el fin Jesús retorna a la vida plena a través de su cuerpo y espíritu transfigurados Señor, al retornar a los cielos Fuiste a preparar un lugar para nosotros Por eso te pedimos Que prepares también un lugar en tu casa para nuestros hijos Quiero, de rodillas, ver a mis hijos de pie Dios me sostiene y aumenta mi fe Dios, mantén a mis hijos de pie 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 Tercer misterio La venida del Espíritu Santo Y las lenguas de fuego se posaron sobre cada uno Estaban todos reunidos en oración Cuando el Espíritu Santo vino También María estaba presente Así como María, nosotros, madres y padres Tenemos que reunirnos para pedir la venida del Espíritu Ven, oh Espíritu Santo Danos tus dones, bautizándonos con tu gracia Socorre también a nuestros hijos Conduciéndolos por el camino eterno Quiero, de rodillas, ver a mis hijos de pie Dios me sostiene y aumenta mi fe Dios, mantén a mis hijos de pie 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 Cuarto Misterio La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos La Inmaculada fue elevada en cuerpo y alma a los cielos Nuestra Señora fue elevada a los cielos y eternizada para siempre en nuestras oraciones Como María asunta a los cielos, nosotros, Madre, necesitamos enseñar la importancia de la devoción mariana a nuestros hijos Señora, Madre Nuestra, pedimos tu intercesión Lleva a nuestros hijos en tu vientre para que conozcan el rostro de Dios Padre Quiero, de rodillas, ver a mis hijos de pie Dios me sostiene y aumenta mi fe Dios, mantén a mis hijos de pie 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 Quinto misterio La coronación de Nuestra Señora en los Cielos Surgió en el cielo una gran señal Una mujer revestida de sol Coronada de estrellas Somos llamados a contemplar en María Coronada con todos los méritos Reina de la humildad Oh María Ayúdanos a coronar a nuestros hijos Con los méritos de tu Hijo Con todo el amor que ellos merecen Camina con ellos, Madrecita Y pasa al frente de todos sus caminos Quiero, de rodillas, ver a mis hijos de pie Dios me sostiene y aumenta mi fe Dios, mantén a mis hijos de pie 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 Dios, mantenga a mis hijos de pie Dios, mantenga a mis hijos de pie Dios puede todo, todo, todo Dios puede todo, todo, todo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el primer misterio, contemplamos la unidad del Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre Señor. Amén. Padre bueno, tú que enviaste a tu Hijo, nacido de María, ayúdanos en la unidad familiar, para ser imagen de tu amor. Que esta oración, sea vínculo de unión, entre tú, Padre, y nuestra familia. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, mantén mi familia unida. 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 Recemos la letanía al Padre. Después de cada invocación, digamos, ¡Únenos Padre! Para vencer mis miedos, ¡Únenos Padre! Para someter mis desacuerdos, ¡Únenos Padre! Para compartir mis experiencias, ¡Únenos Padre! Para refrenarme en lo que hable, ¡Únenos Padre! Para comprender las correcciones, ¡Únenos Padre! Para sujetar mis abusos, ¡Únenos Padre! Para refrenar mis gritos, ¡Únenos Padre! Para superar mis impaciencias, ¡Únenos Padre! Para dominar mis desobediencias, ¡Únenos Padre! Para estrechar mis lazos, ¡Únenos Padre! Para derrotar los problemas, ¡Únenos Padre! Para derrotar los problemas, ¡Únenos Padre! Para apoyar en la adversidad, ¡Únenos Padre! Para unirme en la desgracia, ¡Únenos Padre! Para vencer mis egoísmos, ¡Únenos Padre! Para domar mis intereses, ¡Únenos Padre! Para refrenar mi comodidad, ¡Únenos Padre! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Amén! Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! En el segundo misterio, contemplamos la iluminación del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. ¡Amén! Espíritu Santo, Esposo que iluminas las mentes y los corazones de tus hijos, guía a todos los miembros de nuestra familia a gozar siempre de tus siete sagrados dones. ¡Amén! Sagrada Familia de Nazaret, mantén mi familia unida. 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 Recemos la letanía al Espíritu Santo. Espíritu Santo, 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 Espíritu Santo Espíritu de Dios, ilumínanos. Para saber educarnos como padres, Espíritu de Dios, ilumínanos. Para saber educarnos como hijos, Espíritu de Dios, ilumínanos. Para encontrar momentos dedicados a ti, Espíritu de Dios, ilumínanos. Para saber conciliar, Espíritu de Dios, ilumínanos. Para saber escuchar, Espíritu de Dios, ilumínanos. Para vencer mis caprichos, Espíritu de Dios, ilumínanos. Para dominar mis explosiones, Espíritu de Dios, ilumínanos. Para encontrar paciencia, Espíritu de Dios, ilumínanos. Para dar el ejemplo, Espíritu de Dios, ilumínanos. Para no callar ante la injusticia, Espíritu de Dios, ilumínanos. Para tratar a todos por igual, Espíritu de Dios, ilumínanos. Para compensar mi soledad, Espíritu de Dios, ilumínanos. Para aclarar mis confusiones, Espíritu de Dios, ilumínanos. Para definir mis sentimientos, Espíritu de Dios, ilumínanos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el tercer misterio, contemplamos la fraternidad de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Amén. Señor Jesús, Hijo de María, que tu presencia eucarística sea manantial de agua viva, para formar en nuestra familia un solo cuerpo como fuente inagotable del perdón mutuo. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, mantén mi familia unida. Sagrada Familia de Nazaret, mantén mi familia unida. Sagrada Familia de Nazaret, mantén mi familia unida. Recemos la letanía al Hijo. Después de cada invocación, digamos, danos el poder de perdonar. Por el dolor que siento, danos el poder de perdonar. Por los celos incontrolados, danos el poder de perdonar. Por la ira que me invade, danos el poder de perdonar. Por el enojo que me domina, danos el poder de perdonar. Por mis gestos de rechazo, danos el poder de perdonar. Por el trabajo impuesto, danos el poder de perdonar. Por el olvido, danos el poder de perdonar. Por la traición, danos el poder de perdonar. Por mi gran soberbia, danos el poder de perdonar. Por el regaño injusto, danos el poder de perdonar. Por la incomprensión, danos el poder de perdonar. Por el desvío de las miradas, danos el poder de perdonar. Por el saludo no contestado, danos el poder de perdonar. Por el desprecio, danos el poder de perdonar. Por la humillación, danos el poder de perdonar. Por la humillación pública, danos el poder de perdonar. Por la rebelión sentida, danos el poder de perdonar. Por los espectáculos provocados por mí, danos el poder de perdonar. Por mis explosiones no controladas, danos el poder de perdonar. Por quien quiere destruir mi familia, danos el poder de perdonar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el cuarto misterio, contemplamos el modelo de María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Amén. María, Madre de Dios y Madre nuestra, concede a todas las mujeres de nuestra familia, ser vínculo de unidad entre todos los miembros de nuestro hogar. Que hagan resplandecer tu presencia divina al interior de nuestra casa. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, mantén mi familia unida. Sagrada Familia de Nazaret, mantén mi familia unida. Recemos la letanía a María. Después de cada invocación, digamos, enséñanos a compartir. Para ser digno de esta familia, enséñanos a compartir. Para sacrificar mi comodidad, enséñanos a compartir. Para remediar el mal, enséñanos a compartir. Para ser merecedor de mi libertad, enséñanos a compartir. Para contribuir en las necesidades, enséñanos a compartir. Para ser responsable, enséñanos a compartir. Para vencer la esclavitud del pecado, enséñanos a compartir. Para cumplir el mandato del amor, enséñanos a compartir. Para curarme de mi ceguera, enséñanos a compartir. Para curarme de mi sordera, enséñanos a compartir. Para superar mi parálisis, enséñanos a compartir. Para levantarme de mi flojera, enséñanos a compartir. Para acompañar en la enfermedad, enséñanos a compartir. Para caminar en tu presencia, enséñanos a compartir. Para responder a la sociedad, enséñanos a compartir. Para renunciar a lo que me sobra, enséñanos a compartir. Para que todos tengamos lo necesario, enséñanos a compartir. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el quinto misterio, contemplamos el silencio de José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Amén. San José bendito, que aprendiste a comunicarte con Dios en el silencio de la vida de todos los días. Tú que con Jesús y María orabas, intercede por todos los varones de nuestra familia, para que aceptemos y cedamos en lo que no podemos cambiar. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, mantén mi familia unida. 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 Sagrada Familia de Nazaret, manténme clara. Sagrada Familia de Nazaret, mantén mi familia unida. Sagrada familia de Nazaret, mantén mi familia unida Recemos la letanía a San José Después de cada invocación diremos Que nuestro silencio hable Para consolar al triste, que nuestro silencio hable Para dar un consejo, que nuestro silencio hable Para alabar a Dios en todo momento, que nuestro silencio hable Para tratar con respeto a todos, que nuestro silencio hable Para soportar la rutina diaria, que nuestro silencio hable Para hablar con bendiciones, que nuestro silencio hable Para alejar las maldiciones, que nuestro silencio hable Para encontrarte en todos los rostros, que nuestro silencio hable Para verte en el enfermo, que nuestro silencio hable Para dar ánimo al caído, que nuestro silencio hable Para encontrar el sentido de la vida, que nuestro silencio hable Para ayudar al deprimido, que nuestro silencio hable Para ayudar a soportar el dolor, que nuestro silencio hable Para aceptar que no tengo el bienestar con que sueño, que nuestro silencio hable Para que todos tengamos trabajo, que nuestro silencio hable Para entender mis limitaciones, que nuestro silencio hable Para dar sin recibir, que nuestro silencio hable Para encontrarte en esta familia, que nuestro silencio hable Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oremos Dios trino y uno En quien encuentra origen y fundamento Toda relación familiar Escucha nuestras súplicas por nuestra familia Y concédanos imitar las mismas virtudes Y el amor de la santa familia de tu Hijo A fin de que reunidos todos en tu casa Podamos algún día gozar de la felicidad eterna Amén Sagrada familia de Nazaret Mantén mi familia unida Terminamos invocando la presencia de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Primer Misterio Por el tiempo que a María esperaste Danos la virtud Para en silencio pacientemente esperar Esto es Danos la paz Corazón de San José El corazón más fuerte y humilde Ruega por nosotros Por la paz y fortaleza Corazón de San José Intercede por nuestras necesidades Y danos las gracias que necesitamos Para vivir y agradecerte Corazón de San José El corazón más fuerte y humilde Con esperanza Recurrimos a ti Oh castísimo y humilde corazón de San José Ruega por nosotros Oh castísimo y humilde corazón de San José Ruega por nosotros Oh castísimo y humilde corazón de San José Ruega por nosotros Oh castísimo y humilde corazón de San José Ruega por nosotros Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Segundo Misterio Por aceptar en castidad para María desposar, danos la virtud para vivir en pureza y castidad. Corazón de San José, el corazón más fuerte y humilde, ruega por nosotros, por la paz y fortaleza. Corazón de San José, intercede por nuestras necesidades y danos las gracias que necesitamos para vivir y agradecerte. Corazón de San José, el corazón más fuerte y humilde, con esperanza recurrimos a ti. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Tercer Misterio Por aceptar la paternidad de Jesús, danos la virtud para sólo hacer la voluntad de Dios. Corazón de San José, el corazón más fuerte y humilde, ruega por nosotros, por la paz y fortaleza. Corazón de San José, intercede por nuestras necesidades, y danos las gracias que necesitamos para vivir y agradecerte. Corazón de San José, el corazón más fuerte y humilde, con esperanza recurrimos a ti. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Cuarto Misterio Por el día en que todo dejaste para tu Hijo salvar, danos la virtud para cumplir lo que Dios pida y vivir como tú, en santa obediencia. Corazón de San José Corazón de San José, el corazón más fuerte y humilde, ruega por nosotros, por la paz y fortaleza. Corazón de San José, intercede por nuestras necesidades y danos las gracias que necesitamos para vivir y agradecerte. Corazón de San José, el corazón más fuerte y humilde, con esperanza recurrimos a ti. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Quinto Misterio Por el día que tu hijo encontraste hablando con sabiduría y callaste, danos la virtud de callar y aprender a escuchar al que en nombre de Dios habla. Corazón de San José, ruega por nosotros. Corazón de San José, intercede por nuestras necesidades y danos las gracias que necesitamos para vivir y agradecerte. Corazón de San José, con esperanza recurrimos a ti. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Hermanos, Pidamos a nuestro Señor Espíritu Santo que se manifieste en este momento, mencionando la siguiente oración. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu espíritu y renovarás la faz de la tierra. Consagremos a nuestros hijos al Espíritu Santo diciendo, Ante la gran multitud de testigos celestiales, te ofrecemos eterno Espíritu de Dios a nuestros hijos. Ayúdales a adorar la claridad de tu pureza, la infalible rectitud de tu justicia y la naturaleza incondicional de tu amor. Tú eres la fortaleza y la luz de su alma. Ayúdales a captar esta verdad. En ti se mueve y existe. Que nunca deseen herirte con infidelidad. Te pedimos que les des el deseo de evitar el más pequeño de los pecados. Protege con tu misericordia cada pensamiento y permite que siempre vean tu luz. Escuchen tu voz y sigan tus inspiraciones. Enseñales a aferrarse a ti y a entregarse a ti. Te pedimos por tu misericordia que los cuides durante su debilidad y fortalezca su resolución de conocerte y de hacer tu voluntad. Te imploramos, Espíritu Santo, que los mantengas siempre en tu gracia. Dales la gracia, Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, para que digan siempre y en todo lugar. Habla, Señor. Tu siervo escucha. Amén. Pidamos ahora que el Señor llene a nuestros hijos de sus siete dones, diciendo, poderoso y eterno Dios, gracias al agua del bautismo y al Espíritu Santo, tú has restaurado a nuestros hijos en tu imagen y semejanza. Tú les diste el perdón de todos sus pecados. Dios, enviales los siete dones celestiales de tu Espíritu. Llénalos con el Espíritu de tu sabiduría y entendimiento, el Espíritu de consejo y fortaleza, el Espíritu de conocimiento y piedad, y el Espíritu del Santo Temor. Que el Espíritu Santo infunda a nuestros hijos estos dones, para que sean purificados, rechacen el mal y sirvan a tu reino. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven y llena nuestros hijos, oh Espíritu del Santo Temor. Entra a la morada interior de su corazón, para que puedan honrarte, obedecerte, y preferirte a ti, a su Señor Jesús, y a su Padre Dios sobre todas las cosas. Ayúdales a despreciar las cosas que te ofenden. Hazlos dignos de entrar puros a tu majestad divina en el cielo, donde vives y reinas por siempre, en la unidad de la Santísima Trinidad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven y llena a nuestros hijos, oh bendito Espíritu de piedad. Toma su corazón. Purifícalo, humíllalo, enciende en su interior tal amor por Dios, que solamente encuentren satisfacción al servirte, y que por el bien de tu reino, se sometan amorosamente a toda legítima autoridad, que aumenten su infelicidad con el mal, para que se alejen de él, y vivan solo en ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven y llena a nuestros hijos, oh bendito Espíritu de fortaleza. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven y llena nuestros hijos, oh bendito Espíritu de conocimiento, y otórgales que puedan percibir la voluntad de Dios en todas las cosas, y en cada momento de cada día. Dales el conocimiento necesario, para reconocer la vanidad de las cosas mundanas, y la fealdad de los deseos impuros, para que así se mantengan puros en todas sus decisiones, y usen las cosas del mundo solamente para glorificarte. Revelales lo que necesitan saber, para su salvación, y para el servicio de los demás. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven y llena a nuestros hijos, oh bendito espíritu de entendimiento. Al inicio, ilumínales su mente, para que puedan aceptar y creer los misterios de la salvación, y las verdades de tu reino, y así permanecer en el camino que lleva al cielo, y al servicio a tu reino, en su vida diaria. Ayúdales a discernir lo que es malo E ilumínalos para que sean santos Aquí en la tierra Para poder vivir en la luz eterna de tu gloria Con una visión clara de ti Del Padre y del Hijo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega señora por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven y llena nuestros hijos, oh bendito Espíritu de consejo. Ayúdalos y guíalos en todo lo que hacen, para que siempre hagan tu santa voluntad. Inclina su corazón a preferir solamente lo que es bueno. No los dejes caer en la maldad, sino dirígelos en el camino recto de tus mandamientos, a esa meta de la vida eterna que tanto deseamos para ellos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven y llena nuestros hijos, oh bendito Espíritu de sabiduría, y revela a su alma los misterios de las cosas eternas en toda su grandeza, poder y belleza. Enseñales a amar tus misterios, más allá de todas las alegrías y satisfacciones de este mundo, y que prefieran tu sabiduría sobre la sabiduría del mundo. Ayúdales a crecer en tu sabiduría, especialmente durante las tentaciones, pruebas y retos que enfrentan diariamente. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven y llena a nuestros hijos, oh Divino Espíritu. Llénale su corazón con tus frutos celestiales. Tu amor por los demás, tu alegría, tu paz, tu bondad, tu generosidad, tu fidelidad, tu gentileza y tu templanza, para obtener dominio de sí, que nunca se cansen de servir a Dios, que permanezcan cercanos a ti, para que su vida produzca frutos en abundancia. Ayúdalos a continuar y fielmente someterse a tus inspiraciones divinas, para que estén unidos a ti, eternamente en el amor del Padre y del Hijo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, Tú prometiste enviarnos al Espíritu Santo, para terminar Tu obra aquí en la tierra. Manifieste ese mismo Espíritu en nuestros hijos, para que sus almas sean santificadas, y crezcan en las obras de Tu gracia y Tu amor. Líbralos del mal, llénalos con el Espíritu de sabiduría, para que desprecien las cosas perecederas de este mundo, y aspiren solamente a las cosas eternas. Con el Espíritu de entendimiento, para iluminar su mente con la luz de Tu divina verdad. Con el Espíritu de consejo, para siempre escoger la manera más segura de complacer a Dios, y ganarse el cielo. Con el Espíritu de fortaleza, para sobrellevar las cruces junto a Jesús, y superar valientemente los obstáculos que se oponen a su salvación. Con el Espíritu de conocimiento, para conocer a Dios, y crecer en santidad. Con el Espíritu de piedad, para que el servicio a Dios, se les haga dulce y agradable. Y con el Espíritu del temor del Señor, para que siempre tengan reverencia de Dios, y teman ofenderle en cualquier manera. Ayúdalos, querido Señor, a ser Tus fieles discípulos, y que Tu Espíritu los anime en todo momento. Amén. Hermanos, ahora oremos a Santa Mónica, patrona de las Madres Cristianas, quien por sus efectivas oraciones, consiguió la conversión de su Hijo San Agustín, para que interceda y ruegue por nosotros, y las necesidades que hoy estamos exponiendo, y nuestras intenciones incluidas en el chat en vivo, y en la zona de comentarios. A Ti recurrimos, por ayuda e instrucción, Santa Mónica, maravilloso ejemplo de firme oración, por nuestros hijos. En Tus amorosos brazos, depositamos a todos nuestros hijos, para que por medio de Tu poderosa intercesión, puedan alcanzar una genuina conversión a Cristo, nuestro Señor. A Ti también apelamos, Madre de las Madres, para que pidas a nuestro Señor, nos conceda el mismo espíritu de oración incesante que a Ti te concedió. Todo esto te lo pedimos por medio del mismo Cristo, nuestro Señor. Amén. Tras haber pedido al Señor Espíritu Santo, que llene de sus dones a nuestros hijos, haber pedido por su conversión, y para que nosotros sigamos orando y pidiendo por ellos, sin desfallecer durante todos nuestros días. Ahora terminemos con la siguiente oración, en la que pediremos la protección para nuestros hijos, con la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo, y el Señor, a todos nuestros hijos, nietos, y a todo nuestro linaje. Sella y protege su consciente, inconsciente, subconsciente, ser físico, ser biológico, psicológico, material y espiritual. Séllalos y protégelos con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, de todo accidente, dentro y fuera de la escuela o trabajo, de cualquier atropello al cruzar calles o avenidas, de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, sexualidad, sensualidad, lujuria u obscenidad. Séllalos y protégelos con el poder de la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, de pandillerismo, de algún mal golpe, de caerle mal a alguien, de venganza, de apatía, de indiferencia ante cualquier dolor ajeno, de indiferencia a la eucaristía, de desprecio a la virginidad, desprecio al respeto a los adultos y a los propios padres. Séllalos y protégelos con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, de cualquier maldición de parte de cualquier maestro, compañero o jefe de trabajo, u otras personas, de abuso de autoridad física y verbal, psicológica y mental, de cualquier persona que los quiera engañar, sonsacar o involucrar en cualquier problema que no les corresponda. Séllalos y protégelos con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, de cualquier desilusión, obsesión, depresión, enfermedad física y mental. Señor Jesucristo, derrama tus bendiciones sobre nuestros hijos. Derrama tu preciosa sangre sobre su cerebro, para que tengan buena retención en sus clases y trabajo. Que tu sangre, Señor Jesucristo, fluya por sus venas. Y Señor Jesús, escóndelos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, hoy acudimos a ti para que hagas una transformación en nuestros hijos. Sabemos que nuestros pecados han causado la rebeldía de nuestros hijos. Pero ahora, por tu infinita bondad, te pedimos que, mediante el poder de tu divina sangre, Señor Jesús, todo espíritu de rebeldía quede atado, sin poder y sin sustancia. Por tu santo nombre, Señor, echa fuera todo pecado que haya causado la iniquidad en el comportamiento de nuestros hijos. Padre Celestial, en nombre de Jesús, te pedimos que la rebeldía de nuestros hijos salga ahora. Que toda estructura dañina que se haya formado en ellos, ahora comience a destruirse por el poder de la preciosísima sangre de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que, a partir de ahora, sean libres, sean establecidos en moradas de luz, que comiencen a ser transformados por el poder de tu gloria. Que los diseños originales comiencen a establecerse en su vida. Decláralo, Señor, Hijo de honra, Hijo obediente, Hijo con inteligencia de reino, Hijo que respeta las autoridades. Te pedimos que los cambios sean notorios. Señor, comienza a llenar sus corazones de dulzura, de mansedumbre, y que el Espíritu Santo sea su guía. Señor, marca sus pasos con tu luz, y llévalos en el camino de tu propósito. Señor, que esta oración para los hijos, que nos has entregado bajo nuestro cuidado, sea hecha conforme a tu palabra, conforme a tu corazón y tus pensamientos, y que en este momento se una y llegue al poderoso trono de tu gracia. Padre, te damos gracias porque tú envías una respuesta inmediata desde el cielo, en este mismo momento. Señor Jesús, te pedimos que actives el resplandor de la gloria de Dios sobre nuestros hijos. que dondequiera que ellos vayan, siempre atiendan el llamado a la obediencia. Señor, arranca y destruye todo lo que se haya gestado conforme al plan de Satanás, en contra de nuestros hijos. Ahora, por tu infinita misericordia, sabemos que nuestros hijos han quedado establecidos bajo sello, bajo pacto, para ser hijos conforme a tu divino corazón misericordioso. gracias Señor, porque sabemos que tú escuchas la oración que hacemos por nuestros hijos, porque tú eres grande, y para ti no hay imposibles. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recemos ahora el Rosario por nuestros hijos. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Abrimos nuestro corazón, dejamos al Espíritu Santo entrar, le pedimos a Él que cambie toda nuestra situación. Si es su primera vez que rezan con nosotros este rosario por los hijos, en las cuentas mayores diremos, quiero de rodillas ver a mis hijos de pie. Dios me sostiene y aumenta mi fe. Y en las cuentas pequeñas diremos, Dios, mantena a mi hijo de pie. Hoy meditamos los misterios gloriosos. Primer misterio, la resurrección de Jesús. No tengas miedo, no tengas miedo, Él resucitó. La muerte no es el fin para aquellos que creen en Jesús. Nosotros, padres y madres, tenemos que creer en esa certeza, en la vida después de la muerte. Oh, Padre, así como no dejaste a tu hijo Jesús en la muerte, resucita también a nuestros hijos muertos y dales nueva vida a los vivos que viven como muertos. Quiero, de rodillas, ver a mis hijos de pie. Dios me sostiene y aumenta mi fe. Dios mantena a mis hijos de pie. 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 Dios, mantén a mis hijos de pie Dios, mantén a mis hijos de pie Segundo Misterio Ascensión de Jesús a los cielos De todo eso son testigos. Estaré con ustedes hasta el fin Jesús retorna a la vida plena a través de su cuerpo y espíritu transfigurados Señor, al retornar a los cielos, fuiste a preparar un lugar para nosotros Por eso te pedimos que prepares también un lugar en tu casa para nuestros hijos Quiero, de rodillas, ver a mis hijos de pie Dios me sostiene y aumenta mi fe Dios, mantén a mis hijos de pie 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 Tercer Misterio La venida del Espíritu Santo Y las lenguas de fuego se posaron sobre cada uno Estaban todos reunidos en oración Cuando el Espíritu Santo vino También María estaba presente Así como María, nosotros, madres y padres Tenemos que reunirnos para pedir la venida del Espíritu Ven, oh Espíritu Santo Danos tus dones, bautizándonos con tu gracia Socorre también a nuestros hijos Conduciéndolos por el camino eterno Quiero, de rodillas, ver a mis hijos de pie Dios me sostiene y aumenta mi fe Dios, mantén a mis hijos de pie 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 Dios, mantena mis hijos de pie Dios, mantena mis hijos de pie Cuarto Misterio La asunción de Nuestra Señora a los cielos cielos. La Inmaculada fue elevada en cuerpo y alma a los cielos. Nuestra Señora fue elevada a los cielos y eternizada para siempre en nuestras oraciones. Como María asunta a los cielos, nosotros, Madre, necesitamos enseñar la importancia de la devoción mariana a nuestros hijos. Señora, Madre nuestra, pedimos tu intercesión. Lleva a nuestros hijos en tu vientre para que conozcan el rostro de Dios Padre. Quiero, de rodillas, ver a mis hijos de pie. Dios me sostiene y aumenta mi fe. Dios, mantena mis hijos de pie. 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 Quinto misterio. La coronación de Nuestra Señora en los cielos. Surgió en el cielo una gran señal, una mujer revestida de sol, coronada de estrellas. Somos llamados a contemplar en María, coronada con todos los méritos, reina de la humildad. Oh María, ayúdanos a coronar a nuestros hijos con los méritos de tu Hijo, con todo el amor que ellos merecen. Camina con ellos, Madrecita, y pasa al frente de todos sus caminos. Dios. Quiero, de rodillas, ver a mis hijos de pie. Dios me sostiene y aumenta mi fe. Dios, mantena mis hijos de pie. 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 Dios, mantena mis del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el primer misterio, contemplamos la unidad del Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Amén. Padre bueno, tú que enviaste a tu Hijo, nacido de María, ayúdanos en la unidad familiar, para ser imagen de tu amor. Que esta oración sea vínculo de unión entre tú, Padre y nuestra familia. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, mantén mi familia unida. 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 Angelina de Nazaret, mantén mi familia unida. Padre. Para refrenarme en lo que hable, únenos Padre. Para comprender las correcciones, únenos Padre. Para sujetar mis abusos, únenos Padre. Para refrenar mis gritos, únenos Padre. Para superar mis impaciencias, únenos Padre. Para dominar mis desobediencias, únenos Padre. Para estrechar mis lazos, únenos Padre. Para derrotar los problemas, únenos Padre. Para apoyar en la adversidad, únenos Padre. Para unirme en la desgracia, únenos Padre. Para vencer mis egoísmos, únenos Padre. Para domar mis intereses, únenos Padre. Para refrenar mi comodidad, únenos Padre. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el segundo misterio, contemplamos la iluminación del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Amén. Espíritu Santo, Esposo que iluminas las mentes y los corazones de tus hijos, guía a todos los miembros de nuestra familia a gozar siempre de tus siete sagrados dones. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, mantén mi familia unida. 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 Res Gracemos la letanía al Espíritu Santo. Y después de cada invocación digamos, Espíritu de Dios, iluminanos. Para percibir lo que nos une, Espíritu de Dios, ilumínanos Para darnos tiempo de platicar, Espíritu de Dios, ilumínanos Para encontrar amor en el conflicto, Espíritu de Dios, ilumínanos Para someter mis enojos, Espíritu de Dios, ilumínanos Para saber educarnos como padres, Espíritu de Dios, ilumínanos Para saber educarnos como hijos, Espíritu de Dios, ilumínanos Para encontrar momentos dedicados a ti, Espíritu de Dios, ilumínanos Para saber conciliar, Espíritu de Dios, ilumínanos Para saber escuchar, Espíritu de Dios, ilumínanos Para vencer mis caprichos, Espíritu de Dios, ilumínanos Para dominar mis explosiones, Espíritu de Dios, ilumínanos Para encontrar paciencia, Espíritu de Dios, ilumínanos Para dar el ejemplo, Espíritu de Dios, ilumínanos Para no callar ante la injusticia, Espíritu de Dios, ilumínanos Para tratar a todos por igual, Espíritu de Dios, ilumínanos Para compensar mi soledad, Espíritu de Dios, ilumínanos Para aclarar mis confusiones, Espíritu de Dios, ilumínanos Para definir mis sentimientos, Espíritu de Dios, ilumínanos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén En el tercer misterio, contemplamos la fraternidad de Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Tuyo es el reino El poder y la gloria Por siempre, Señor Amén Señor Jesús Hijo de María Que tu presencia eucarística sea manantial de agua viva Para formar en nuestra familia Un solo cuerpo Como fuente inagotable Del perdón mutuo Amén Amén Sagrada familia de Nazaret Mantén mi familia unida 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 Sagrada Familia de Nazaret, mantén mi familia unida Sagrada Familia de Nazaret, mantén mi familia unida Recemos la letanía al Hijo Después de cada invocación digamos, danos el poder de perdonar Por el dolor que siento, danos el poder de perdonar Por los celos incontrolados, danos el poder de perdonar Por la ira que me invade, danos el poder de perdonar Por el enojo que me domina, danos el poder de perdonar Por mis gestos de rechazo, danos el poder de perdonar Por el trabajo impuesto, danos el poder de perdonar Por el olvido, danos el poder de perdonar Por la traición, danos el poder de perdonar Por mi gran soberbia, danos el poder de perdonar Por el regaño injusto, danos el poder de perdonar Por la incomprensión, danos el poder de perdonar Por el desvío de las miradas, danos el poder de perdonar Por el saludo no contestado, danos el poder de perdonar Por el desprecio, danos el poder de perdonar Por la humillación, danos el poder de perdonar Por la humillación pública, danos el poder de perdonar Por la rebelión sentida, danos el poder de perdonar Por los espectáculos provocados por mí, danos el poder de perdonar Por mis explosiones no controladas, danos el poder de perdonar Por quien quiere destruir mi familia, danos el poder de perdonar Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén En el cuarto misterio, contemplamos el modelo de María Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor Amén María, Madre de Dios y Madre nuestra Concede a todas las mujeres de nuestra familia Ser vínculo de unidad entre todos los miembros de nuestro hogar Que hagan resplandecer tu presencia divina Al interior de nuestra casa Amén Sagrada Familia de Nazaret Mantén mi familia unida 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 Sagrada Familia de Nazaret, mantén mi familia unida. Sagrada Familia de Nazaret, mantén mi familia unida. Recemos la letanía a María. Después de cada invocación, digamos, enséñanos a compartir. Para ser digno de esta familia, enséñanos a compartir. Para sacrificar mi comodidad, enséñanos a compartir. Para remediar el mal, enséñanos a compartir. Para ser merecedor de mi libertad, enséñanos a compartir. Para contribuir en las necesidades, enséñanos a compartir. Para ser responsable, enséñanos a compartir. Para vencer la esclavitud del pecado, enséñanos a compartir. Para cumplir el mandato del amor, enséñanos a compartir. Para curarme de mi ceguera, enséñanos a compartir. Para curarme de mi sordera, enséñanos a compartir. Para superar mi parálisis, enséñanos a compartir. Para levantarme de mi flojera, enséñanos a compartir. Para acompañar en la enfermedad, enséñanos a compartir. Para caminar en tu presencia, enséñanos a compartir. Para responder a la sociedad, enséñanos a compartir. Para renunciar a lo que me sobra, enséñanos a compartir. Para que todos tengamos lo necesario, enséñanos a compartir. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el quinto misterio, contemplamos el silencio de José. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Amén. San José bendito, que aprendiste a comunicarte con Dios en el silencio de la vida de todos los días. Tú que con Jesús y María orabas, intercede por todos los varones de nuestra familia, para que aceptemos y cedamos en lo que no podemos cambiar. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, mantén mi familia unida. 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 Recemos la letanía a San José. Después de cada invocación diremos, que nuestro silencio hable. Para consolar al triste, que nuestro silencio hable. Para dar un consejo, que nuestro silencio hable. Para alabar a Dios en todo momento, que nuestro silencio hable. Para tratar con respeto a todos, que nuestro silencio hable. Para soportar la rutina diaria, que nuestro silencio hable. Para hablar con bendiciones, que nuestro silencio hable. Para alejar las maldiciones, que nuestro silencio hable. Para encontrarte en todos los rostros, que nuestro silencio hable. Para verte en el enfermo, que nuestro silencio hable. Para dar ánimo al caído, que nuestro silencio hable. Para encontrar el sentido de la vida, que nuestro silencio hable. Para ayudar al deprimido, que nuestro silencio hable. Para ayudar a soportar el dolor, que nuestro silencio hable. Para aceptar que no tengo el bienestar con que sueño, que nuestro silencio hable. Para que todos tengamos trabajo, que nuestro silencio hable. Para entender mis limitaciones, que nuestro silencio hable. Para dar sin recibir, que nuestro silencio hable. Para encontrarte en esta familia, que nuestro silencio hable. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios trino y uno, en quien encuentra origen y fundamento, toda relación familiar, escucha nuestras súplicas por nuestra familia. Y concédanos imitar las mismas virtudes y el amor de la santa familia de tu Hijo, a fin de que reunidos todos en tu casa, podamos algún día gozar de la felicidad eterna. Amén. Sagrada familia de Nazaret, mantén mi familia unida. Terminamos invocando la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primer Misterio Por el tiempo que a María esperaste, danos la virtud para en silencio pacientemente esperar. Esto es, danos la paz. Corazón de San José El corazón más fuerte y humilde Ruega por nosotros, por la paz y fortaleza. Corazón de San José Intercede por nuestras necesidades Y danos las gracias que necesitamos Para vivir y agradecerte. Corazón de San José El corazón más fuerte y humilde Con esperanza recurrimos a ti Oh castísimo y humilde corazón de San José Ruega por nosotros Oh castísimo y humilde corazón de San José Ruega por nosotros Oh castísimo y humilde corazón de San José Ruega por nosotros Oh castísimo y humilde corazón de San José Ruega por nosotros Oh castísimo y humilde corazón de San José Ruega por nosotros Oh castísimo y humilde corazón de San José Ruega por nosotros Oh castísimo y humilde corazón de San José Ruega por nosotros Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Segundo Misterio Por aceptar en castidad para María desposar, danos la virtud para vivir en pureza y castidad. Corazón de San José, el corazón más fuerte y humilde, ruega por nosotros, por la paz y fortaleza. Corazón de San José, intercede por nuestras necesidades, y darnos las gracias que necesitamos para vivir y agradecerte. Corazón de San José, el corazón más fuerte y humilde, con esperanza recurrimos a ti. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Tercer misterio. Corazón, por aceptar la paternidad de Jesús, danos la virtud para sólo hacer la voluntad de Dios. Corazón de San José, el corazón más fuerte y humilde, ruega por nosotros, por la paz y fortaleza. Corazón de San José, intercede por nuestras necesidades, y danos las gracias que necesitamos para vivir y agradecerte. Corazón de San José, el corazón más fuerte y humilde, con esperanza recurrimos a ti. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Cuarto Misterio. Por el día en que todo dejaste para tu hijo salvar, danos la virtud para cumplir lo que Dios pida y vivir como tú, en santa obediencia. Corazón de San José, ruega por nosotros. Corazón de San José, el corazón más fuerte y humilde, ruega por nosotros, por la paz y fortaleza. Corazón de San José, intercede por nuestras necesidades, y danos las gracias que necesitamos para vivir y agradecerte. Corazón de San José, el corazón más fuerte y humilde, con esperanza recurrimos a ti. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Quinto Misterio Por el día que tu hijo encontraste hablando con sabiduría y callaste, danos la virtud de callar, y aprender a escuchar al que en nombre de Dios habla. Corazón de San José, ruega por nosotros. Corazón de San José, intercede por nuestras necesidades, y danos las gracias que necesitamos para vivir y agradecerte. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Oh Castísimo y Humilde Corazón de San José, ruega por nosotros. Gracias.